mientes no te juro que no miento vale bueno miento un poquito hola muy buenas tardes señoras y señores de los frikis del mundo mundial una vez más estamos en tu gran amigo y esta vez os voy a presentar de cómo intentar evitar estafas en internet hoy día como bien sabéis todos prácticamente la mayoría de compras se hacen por internet y más con la pandemia que hay ahora mismo es por eso que también se está sufriendo un poco más de estafa al comprar más evidentemente pues hay gente que antes la compraba y en ese en ese caso es algo inexperta y también es susceptible a sufrir estafa que nos puede estar cualquiera a los que llevamos años comprando evidentemente pero ahora pues al como digo al querer comprar más por internet pues prolifera más lo que es la estafa y los estafadores están al tanto y más en el día que hoy vivimos hoy de de señores presentables por no llamar de otra forma que se dedican a jugar con el día de los demás y me parece lo peor del mundo mundial pues dicho esto empezamos el vídeo dentro con la intro y dalo freaky pero freaky freaky así y así bueno ya está yo voy a dar consejos richardachero y sin ningún tipo de guión como como ya sabéis si habéis visto alguno de mis vídeos sabréis que está claro que los guiones no son los míos soy como soy a quien le guste bien y a quien no porque no lo vea los vídeos que os voy a explicar más o menos bajo mi experiencia de muchos años comprando online no he sido víctima de mucha estafa gracias creo que de 21 la más corta fue un móvil de 1 de 4 de 1 creo que fueron de unos 300 y pico 400 euros que los denuncié y ya se ha corroto no ha subido de nada el tío me dio su carnet era un estafador reconocido incluso daba el carnet daba igual y con el carnet en comisaría incluso sabiendo quién era no le han hecho nada no sé lo que falla aquí si algo del sistema supongo que sí pero bueno no voy a entrar en ese tema porque no acabaría nunca y además mi opinión puede ser que que la que la lee si dijera lo que pienso realmente sobre lo que debería hacer la ley con esta gente pero bueno voy a hablar de mi experiencia sin más preámbulos de lo que podéis hacer vosotros a la hora de comprar y tener mucho cuidado a la hora de comprar para evitar estafa que están libres 100% de estafa no no hay un método infalible todo el mundo puede ser susceptible a estafa y esto es así es siempre compro con internet tiene que haber una mínima confianza entre el comprador y el vendedor vale incluso los dos pueden ser estafados tanto el comprador como el vendedor también el comprador que más sufre las estafas pero que el vendedor también ha sido estafado muchas veces en algunos métodos que explicaré más adelante en este vídeo bueno empiezo quiero empezar con el primer con lo primero y básico que debe saber cuando compras por internet lo básico 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 es que qué formas de pago tiene formas de pago tanto sea tienda como particular si el vendedor tiene acepta paypal es uno de los pasos que ya te puede intuir a que no es estafa porque como todos bien sabéis el paypal y si no lo sabéis lo explico el paypal tiene un sistema como un seguro en caso de estafa que no te llegue lo que has pedido porque te devuelva el dinero es un tipo de pago que se llama por producto y servicio hay otro tipo de pago que amigos y familiares cuando paguéis por paypal si queréis que esté asegura vuestro dinero si acepta paypal que nos diga amigos familiares amigos familiares no os va no vais a recuperar vuestro dinero tiene que ser por productos y servicios en ese caso en caso de que nos llegue lo que habéis pedido o no mande nada o mande ladrillo o lo que sea pues paypal os devuelve al dinero que ya os digo que si estafador no ofrecerá ese tipo de pago estafador normalmente acepta de transferencia o ingreso en cuenta o poco más y sobre todo hay mucha información de la tienda el fin empresarial y si quiere investigar un poco pero vamos que no raye mucho con esto que la mayoría de tiendas de internet responden lo segundo a lo que tenéis que tener también cuidado es a los precios cangas imposible o sea nadie les da duros por pesetas y si veis un iphone 11 o un iphone 12 que ha salido ahora mismo un iphone 12 por 500 euros eso estafa amigos o tiene algo está roto o algo hay por ahí que no he robado o alguna historia que si un iphone vale no se va a poner 1300 pavos nos va a ofrecer 500 euros sabiendo que ese móvil lo puede ver le puede sacar fácilmente 700 800 euros si es que lo quiere soltar rápido entonces no hagáis caso a esos precios que son precios para enganchar a gente que compre y luego hasta luego lucas me quedo con tu dinero y qué guay soy vale así que precios bajos muy bajos de la cabeza y desde tan desesperado por vender y a veces pues sobre todo en particular en tiernas es diferente pero sobre todo en particular está desesperado a veces por vender y lo rebajan 200 300 euros de lo que va el móvil para soltarlo rápido pero hasta un cierto margen eso tened cuidado o sea que eso también investigado bien otra de las cosas que son indica que es una estafa en la rapidez por el vendedor en caso de particulares el tío irá muy rápido e intentará vendértelo muy rápido para vendértelo la moto nunca y querrá que le dé la pasta rápido y cuanto menos hablan mejor y sobre todo tarda mucho en contestar una de las cosas que le habla y y tarda mucho contestar y luego pues está muy obsesionado con el pago tanto rato sí sí pero cuando pueda hacemos la transferencia y para enviar todo lo mismo siempre te va a poner te lo va a dejar el ambiente los labios hostia que me lo envía hoy hostia que si se le pago y entonces poder pasar más rápido el pago y agilizarlo pues me hace la transferencia y de un vídeo móvil cuanto antes sabe el móvil lo que sea y no no se va a dedicar tampoco a hablarte mucho del producto porque en la mayoría de las cosas ni tiene el producto ni sabe lo que es o sea ellos ponen iphone 12 para captar a la gente como cebo y precio barato y luego ya ellos enfocan el dinero en el móvil y te van a hablar apenas y te van a decir lo mínimo o sea que por eso tener cuidado otros consejos que doy que huele mucho peste a estafa es cuando son extranjeros sobre todo en nigeria ahora mismo en muchos canales como de gualapos y muchos canales de compraventa como gualapos y similares está habiendo mucho a un ataque de mensajes a lo bestia de que un nigeriano que su marido trabaja en pernambuco en eeuu o en nigeria o es petrolero de mi culo y que necesita el móvil ya su marido necesita el móvil ya te dice que ya está en españa y son nombres risorios son nombres como john de la avellana martínez campeón de futbolines nombres que sabes tú que son mentiras y entonces claro también te dicen que incluso te dan 50 euros más 50 euros más de lo que va a deber aquí estamos con el cebo otra vez para pillarte que son 50 euros más de lo que vale el móvil que te lo dan ellos por tu cara bonita porque le ha gustado por los gastos de envío que pueda pasar y las molestias tuyas vale entonces claro ellos son muy buenos y te dan 50 o incluso 100 euros más de lo que vale para que se lo envíe lo que quieren hacer conseguir tus datos y tu carnet porque luego incluso que el marido te ha enviado su marido o su amigo o quien sea que se han inventado tienes que enviarle de unos datos a su banco en francia o en nigeria o de mierda sea para desbloquear ese pago que ha hecho su marido porque una cuenta internacional y no sé qué rollo se inventa que tienes que mandar tu dinero o tienes que mandar dinero para de que desbloqueen esa cuenta una de dos o te piden datos personales que con eso pueden llegar a entrar en tus datos bancarios y eso es muy peligroso otra de las veces que te hace que dice que envíe 15 10 euros 20 euros que para ti no es dinero verdad entonces cada vez merece la pena los pagos 10 euros me desbloquean esto que le ingresa los 10 euros para desbloquear ese pago que hay y ya pues no vuelve a ver ni 10 euros ni nada evidentemente lo peor es que hayan mandado carnet y datos a desconocidos que encima ni se curran las estafas pero bueno por lo menos curado los nombres un poquito porque es que soy malísimo colega con los nombres otro de los consejos que doy ningún dato por internet a nadie nunca bajo ningún concepto no de datos datos me refiero no sólo a cuenta bancaria se envía la cuenta bancaria nada más para que te envíen el pago a ti casi que no va a pasar nada no tampoco rayé porque la gente de la cuenta bancaria sola no puede hacer nada amigo en un 90% no sé que sea el hacker super hacker estilo anónimo no va a hacer nada con una cuenta sola necesita un carnet de identidad una foto de un carnet o lo que sea solo con la cuenta bancaria no os preocupéis pero bueno aún así cuantos menos datos deis mejor a no ser que bueno sabéis que sepáis bien la procedencia que conozcáis al vendedor que hayáis hecho negocio antes juntos y bueno si le mande la cuenta bancaria para que se mire lo que eso también hace falta pero que una vuelta bancaria nada más no va a pasar nada si os piden carnet de identidad si os piden cualquier contraseña pero eso nada dicho eso que quede claro otra de los indicios que parece estafa total y que huele a peste a caquita 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 es que afectan cualquier tipo de regateo no te ponen apenas pega después dicen vale sí sí perfecto te lo puedo rebajar no pasa nada tal pero claro no tienen el artículo es mentira totalmente y claro a ellos les da igual rebajarte 50 o 100 euros sin problema pero de alas saben algunos que se lo curran más y te ponen pega no que no puedo bajar más no puedo bajar más de en serio está pero es que realmente tiene el artículo está viniendo la costa a su dinero no es robar no es mentira lo tiene de verdad y lo quiere vender y cuanto más le saque por mejor entonces según qué precio y según la prisa que tenga pues se va a rebajar pero hasta unos límites normales y es verdad que lo venden entonces no va a ser fácil que regates con él en en general hay veces que está desesperado y dice bueno me encanta acepto la rebaja pero depende de la rebaja y según lo que sea mirarlo bien cuidadito en cuidadito bueno perdonad porque como veis la luz ha cambiado la luz del vídeo perdonad espero que tiene un problema con el foco no sé lo que le pasa se me da jodido sólo lo que pasa por no tener este pues no tener un presupuesto bueno para para esto pero bueno se me ha jodido el foco luego lo mirar a ver lo que pasa pero bueno yo creo que hay buena luz en el vídeo aunque sigamos que cambia cambiada la luz pero bueno seguimos el vídeo yo como se ve bien aparte me viene bien porque me estaba quedando ciego que tenía muy cerca el foco y cerro el ojo y veo unas que lucecitas leds bueno sigamos con el rollo todos los consejos que os doy es que el mirar bien los votos de la persona no es una cosa 100% infalible porque como siempre nos pueden engañar y lo que como pasa a ebay o en plataformas similares de venta lo que hacen es que sus falsifican varias cuentas y las mismas cuentas el mismo se hace los votos vale puedes tú confiarte en eso y decir usted tiene muchos votos positivos y le da a comprar y luego pues y han estafado o sea que eso no hay mucho caso ni voy a ir 100% seguro te confía y no hay nada seguro en internet como digo como se puede esto más o menos como digo no es 100% infalible nada pero como podéis asegurar un poquito más por mirar esos votos de la procedencia de quien le ha votado es que si son colegas porque luego te metes en su perfil el del que le ha votado y tiene como favoritos tiene votos muchos votos con los mismos nombres entre ellos sabes se han votado entre ellos muchos artículos cuando eso es muy difícil o yo que sé que ver hay cosas extrañas que puede ser desde que se hayan hecho varias cuentas o sean colegas y se estén ahí con pinchados para que tú te creas que esos votos son reales hay formas de investigar no 100% pero sí que tengáis cuidado cuando aunque tenga votos que tengáis cuidado que veáis que esos votos más menos que tienen una lógica normalmente cuando alguien lleva años registrados mucho tiempo y tienen un voto es porque normalmente no estafa a nadie normalmente no no estafa a nadie porque como digo le quitaría la cuenta rápido vale eso es otro indicio que debéis tener en cuenta a la hora de comprar para asegurar un poquito más y por último a los vendedores el cuarto el quinto y último a los vendedores los vendedores tened cuidado cuando hagáis pagos de estos también que está protegido el dinero frente a los compradores es que hagáis fotos a todo lo que mandáis a todo lo que mandáis a todo lo que vendéis con vuestro anuncio de que no estáis engañando a nadie otro consejo que os doy no engañáis a nadie como vendedor no engañáis a nadie que luego puede ser susceptible lo puede utilizar en tu contra es que me dijo que estaba bien y está mal y por ahí pueden sacarte tu dinero también sé claro sé conciso no engañes a nadie que estamos en un país de pillos que estamos hartos de estafa de esos cabrones porque voy a hablar claro son unos cabrones estafadores de mierda y lo digo claramente soy unos estafadores mamones que juezco el tío de la gente y lo veo fatal así que cuando se vendedores es por favor ser claro y no y que nadie se sienta que nadie se sienta estafado por muy poco que sea porque una estafa puede ser que se han quedado con tu dinero también o una estafa puede decir que engañe al vender eso también es estafa está siendo un estafador cuando dices que un móvil está bien y luego sabes tú que tiene una raya no está bien está estafando a la otra persona así que no sólo hay estafas de que se queden con dinero hay también estafas de que de que no eres claro entonces por eso yo siempre 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 lo digo sé claro con lo que vende y no mienta porque la mentira tiene muy pata muy corta y luego aparte eso va en tu reputación te va a hacer vender menos y aparte está engañando a otra persona y está jugando con el dinero es verdad que hay de todo hay compradores y varitas coñazos y hay algunos que es verdad que te sacan las cosquillas y cualquier coma punto que no diga lo utilizan en tu contra para sacarle un dinerillo que ya también he sido yo víctima de eso pero bueno por eso digo que siempre que sea claro en tus ventas y no mienta a nadie por cualquier cosa que tenga que lo diga no va a tener problemas en el 99,9 no va a tener problemas cuando ahora es claro y no engañar a nadie vale y ya está yo creo que ya no me dejo nada más espero que no haya aburrido el vídeo que os sirva de algo cualquier duda o comentario me lo dejáis en cualquier duda que tengáis o comentario sobre este vídeo me lo dejáis en los comentarios del vídeo valga la redundancia así que ya está nada más ya ha soltado el rollo que ya está que lo dicho que os suscribáis muchos besitos que os quiero mucho que perdonad que no tengo un guío y que me he liado a veces hablando pero bueno que yo sé si soy en la esencia de este canal te guste o no te guste y ya está que muchos besitos que os vaya bien la vida y nos vemos el próximo vídeo vale venga adiós bonitos un saludo